ok comienza el equipo amarillo equipo amarillo pueden pasarse todos de una vez equipo amarillo pueden pasar que no está este lado por tratar de darle por si va a caer de cabeza le ayudan a que caiga el mejor parado no sea así pero no de las gradas de la escalera de la escalera de la escalera ya les digo ok ya les digo ok pongan atención por favor va a comenzar de ahí donde está el banquito la forma de pasarlo depende de cómo lo quieran hacer lo importante es llegar hasta acá esto es lo importante si lo quieren hacer brazo a puro brazo está bien si quieren usar pies y manos también se vale y si quieren pasarlo como cuerda floja solo caminando arriba también se puede lo importante es lograr llegar hasta este lado ok comenzamos equipo amarillo si quieren pasarlo de cabeza está bien si quieren pasarlo de frente para el otro lado de la cabeza igual está bien recuerden el dolor es mental y tú seas pintado yo ni no me está hablando en estas crisis no ha pasado todavía ok punto amarillo pero se jodió la mano aunque le es opcional como lo quieran pasar si quieren venir la cabeza atrás también se vale si quieren venir solo braseado también se vale se trata de chocó vamos vamos choco está a punto de caer pero no se da por vencido el dolor es mental el dolor es mental todavía no te solté porque no está tan lejos todavía no te solté que está lejos hasta que llegue al hierro es seguro no no se va a ayudar no se va a ayudar ahí si logran caer allá si no por lo menos tocar acá el hierro ok siguiente amarillo es que vos no sabías mover las patas vos te venías choyando pero era prohibido caer es que solo usted tiene que tocar nada más viejo si para por la chica más que todo porque pueden caer así que con solo que toquen el hierro se bajan no llevas tiempo no llevas tiempo no llevas tiempo tranquilo ni más lo que después ya es volado peludo que toque nada más no el hierro no no hieres no hieres no hieres vamos chérenle eso no hieres ahí va ya tienes la técnica ve eso dale dale tocar ahí toca 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 dale más dale más dale más dale más va eso vaya 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 ayude ahí le pueden ayudar ahí le pueden ayudar ya ok punto amarillo subiendo y va a caer henry vamos henry vamos henry vamos henry dale henry dale henry dale henry no le vale caer porque no puede nadar qué agua a este lado de la guatera dice porque vienen casados aguatera vendiendo fresco y agua en la jenny ya casi henry ya casi henry ahí te voy a ayudar si logran tocar el hierro ya te pueden ayudar vamos henry vamos va bien va bien dale más nada más ayúdenle 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 bolso ustedes bolso ya casi caía de cabeza camarada vaya punto amarillo vamos chérenle vamos chérenle vamos chérenle vamos chérenle 10 centavos quien menos aportó eh no vaya a caer chérenle vamos chérenle es mental es mental es mental si me exige parar no importa ya lo has hecho antes chérenle ya lo has hecho antes chérenle la cosa es terminar vamos constancia disciplina concentración chérenle no vaya a caer chérenle concentrarte concentrarte vamos chérenle el último impulso vamos chérenle falta poco solo toca el hierro el hierro y te ayudan papá solo toca el hierro y te ayudamos solo toca el hierro y te ayudamos ahí está ahí está ahí le pueden ayudar ok punto amarillo vamos norma ahí viene la cogelita tranquila normita no vas a marcar la diferencia aquí norma Vamos Normita, vamos Normita Ya casi Ya casi, ya casi Solo avance, solo avance Solo avance, solo avanza Vamos Norma Solo avanza Esa Normita, esa Solo avanza Norma, solo avanza Concentrate en eso Ya falta poco, ya falta poco Dale, imposible Que caigas, dale, dale El dolor es mental El dolor es mental Dale, dale, dale Esta es suya Norma, es suya, ya la tiene Ya la tiene Norma Solo llega el hierro y le van a ayudar Un metro, un metro Normita, un metro Ponga la mano por si acaso Ponga la mano por si acaso Dele, dele, dele Una más, una más Ya, 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 ya Está segura, está segura Ok, punto amarillo Vamos Chicle Avanza Chicle Esa Con fuerza la mano Chicle Fuerza, fuerza Demostra, demostra Que vos podés Son capaz, bicha Dale, dale Esa Se puede Chicle Vamos Chicle Esa Chicle Vamos Chicle Le falta poco Ya falta poco Ya falta poco Chicle Dale, dale Vamos, un metro, uno Era una guerrera Demostralo Dale, demostrémosle Demostrémosle el amarillo Demostrémosle el amarillo Demostrémosle Ahora tenés Ya falta poco Falta poco Toca el hierro ahí Y ahí está Punto amarillo Punto amarillo Ok, bala gordita Ay, ay, ay En esta casa esta niña Demostralo, micha Demostralo, señor Demostralo Demostralo Dele, 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 dele Ayuden ahí la cabeza Por si acaso Va a caer con la cabeza Pongan las manos abajo Pongan las manos abajo Melo Ponganlas abajo Que esta bicha De repente Deja caer de cabeza Así Dale, avanza Dale Vamos, dale Vamos, vamos Sacar esa fuerza Sacar esa fuerza Sacar esa fuerza Sacar esa gana Vamos, vamos Dale Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Avanza! 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 ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ate! ¡Dale, dale! ¡Ya lo llegaste! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Dale! ¡Te falta poco! ¡Ya te falta poco! ¡Te falta poco! ¡Dale! Amarillo. Dale. El momento es la boca. El momento es la boca. Dale. Falta poco. Dale. Pongan las manos abajo. Pongan las manos abajo. Pongan las manos abajo. Pongan las manos abajo. Sí le tocó. Ok. Punto amarillo. Ok, agua de guatero, agua de guatero, ok, va la mona, literal la mona en el lazo. Vamos, vamos. Vamos, mona, vamos poder. Dale, dale, dale. Avanzar, solo avanzar, solo avanzar, solo avanzar, solo avanzar. Solo avanzar, solo avanzar, dale, 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 no se suelten los pies que ya casi, mona. Toca el hierro y está segura, toca el hierro y está segura, ahí está, ahí está, está segura. Junto amarillo. Agarra que va a caer, agarra y cae, siéntela. Ah, está bien, está bien, ok. Yo pensé que le iba a pegar el... Ok, Saúl.